¡Suscríbete al canal! Donde Jorge Rojas hizo un show increíble Este es un regalito para todas mis amigas rojeras del Facebook Que se toma la mentira para desatar la pena Y al final es un regalo El que ignora la conciencia El que avanza con tu mano Sin medir las consecuencias Porque salí de los pies claro Cuando vivo lo que viento Porque a veces hago daño Cuando fallo lo que siento Y se pone puesta arriba Y es tan fuerte la tormenta Y uno va quedando solo Como un cuadro entera Y en la... Córdoba es una provincia maravillosa Yo la verdad que le tengo un cariño muy grande Primero por su gente Y después bueno Porque tiene en sus paisajes Y en todos los... En sus costumbres Cosas maravillosas para conocer Y para vivenciarlas Así que... Y bueno ya... Hoy estábamos charlando con la gente De turismo De acá de Carlos Pá Y nos decían que Ya había muchísima gente Que la capacidad hotelera Estaba con muchísima gente Así que bueno Me alegro muchísimo Primero por la gente de Córdoba Y una alegría también inmensa Porque la gente viene a veranear En nuestro país Y una alegría también No te olvides Yo te siento solo un día Porque sé que es tanto mejor De mis becks No te olvides Porque sabes que si vuelvo Es tu temblor Si me diría Y por eso soy tu amante Toda mía Y te siento solo un día, cuando bajas y me haces tu lucha Hola, mi hija, porque temes que tus ojos te daré Si te miras, grítame en el secreto de tu guía Me voy a poner a la altura de Jorge Jorge, no sé si te contaron tus hermanos que a través de la nota que te hicimos Nos llamó gente de todo el país No sabía, me alegro que haya pasado La verdad que a nosotros hay mucha gente en el país Que siguen nuestras canciones, que se identifican con lo que decimos Y bueno, que bueno que te hayan visto ¿Cuál es tu sueño del 2012? Mira, para mí, tener, qué sé yo, lo fundamental para todos y para la familia Lo que uno desea Que una de las cosas más difíciles de sobrellevar es cuando hay problemas de salud Entonces yo siempre pido, antes que nada Que bueno, que nos acompañe la salud, a la familia Y después nada, a cada una de las personas que uno quiere Que puedan cumplir sus objetivos, que puedan cumplir sus deseos Que tengan trabajo, que vivan con dignidad Gracias A vos querido El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo Y yo solo sabía Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a ver Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme La llave La distancia Y el tiempo nos abre La falta que me haces A mi corazón Al jueves a la noche Yo voy a ver Mi primera obra de teatro Extravaganza Un show Imperdible Te lo recomiendo A vos Y a tu familia también Aquí va Y a tu familia también Que más me haces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegro, mi amor. Me alegro que estés acá, de verdad. Y te deseo muchos éxitos en tu carrera. ¿Qué sentiste cuando ibas en el aire? Me sentí, me encanta. La verdad es que el vértigo y todo lo que sea así como muy riesgoso me gusta. Así que cuando me lo propusieron, enseguida acepté porque me encantó. ¿No te da miedo? Nunca me había colgado así. Así que bueno, dijimos que sí y lo disfruto. Y la gente lo disfruta también con la super Nelly. ¿No te da miedo? No, no, para nada. Sé que acá todos nos cuidan de una manera bastante acobijadora. Así que eso es importante también. Todos nos cuidan muchísimo. Bueno, me alegro que te haya gustado entonces. ¿Se lo vas a recomendar a tus amigos? Sí. Bueno. Es increíble. Van a ser muy bienvenidos acá porque vamos a estar toda la temporada en el Teatro Luxor. Así que los invitamos a que vengan a ver Extravaganza. Los esperamos. ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año, mi amor! ¡Genial! Igualmente. ¿Lo viste el show? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te vas a venir a meter a la pileta? Todos mis sobrinos vienen y se metan a la pileta. ¿Quieren pasar por el túnel vos? No traje la malla. No traje la tienda, pero no importa. Acá te tiramos con calzoncillo. ¿Cómo hiciste para preparar todo esto? ¿Cómo hice vos? Fue muy difícil. La verdad que fue muy difícil. Mucho trabajo, muchas ganas y soñar mucho. ¿Viste? Como cuando sos vos chiquito que soñás y soñás como para hacer las cosas de la misma forma. De la misma forma es como que soñé, soñé mucho y así fue que se hizo esto. Se ve muy difícil. Se ve difícil. Es difícil, pero bueno, pero hay que hacerlo, hay que probar, hay que ensayar mucho, hay que prepararse, hay que estudiar. Vos estás estudiando, ¿no? Sí. ¿En qué grado estás? Cuarto. Esto fue también una cosa que por el circo a mí me dio la facilidad de hacer todo lo que hago, ¿no? ¿Lo bajaste alguna vez en el circo? Y claro, yo nací en un circo. Soy quinta generación, así que mi tatarabuelo ya era de circo. Y digamos que todo lo que vos ves lo aprendí en el circo, por eso es que ahora lo puedo hacer en un teatro. Es increíble todo lo que has logrado. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ah, y me olvidé de contarles que también estuve con Mariano Iubica, que me dio unas clases de conducción aceleradas. ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Le damos un poquito ahí, ahí de frente. Ahí estamos, perfecto. Medio, medio perfil ahí, perfil. ¿La mano en el bolsillo? No, porque yo no estoy con la mano en el bolsillo. Tenemos que estar siempre activos, ¿entendés? Por ejemplo, yo te hago así. Hola, ¿cómo estás, Santi? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces con esta mano, como ves, ¿entendés? Haces cosas, porque si estás con la mano en el bolsillo, pues es un... que estás con miedo. ¿Estás? Vale, vamos. Esta mano, usala, usala. Eso. Pasala de una mano para la otra, o usas con las dos manos, podés hacer un movimiento. Dale, vamos de vuelta. Toma dos. Toma dos. Va, dale. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¡Qué haces, genio! ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Se te nota, se te nota muy bien. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Viste que es espectacular? Sí. ¿Te diste cuenta de todas las cosas técnicas que hay? Sí. Las cosas hidráulicas que suben, que bajan, todo, viste, que es sin provincia. No hay en todos lados eso, ¿eh? No. Va porque lo ves por tele, pero en la Argentina nunca hubo un espectáculo como este. ¿Cómo es trabajar con Marcelo Tinelli? Una porquería, en serio. Tengo van a renunciar mañana. No, muy bien. Es lo más lindo que hay. Estamos en la productora líder, en el canal líder. ¿Qué más querés? Un tipo muy generoso, que te enseña todo el tiempo por dónde hay que ir. Un tipo que le ha ido muy bien, que ha trabajado mucho, 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 así como voy, desde muy chiquito. Cuando haces todas las etapas, cuando llegás arriba no te baja nadie. Esa es mi mujer, vení. Haceme una pregunta del espectáculo, una sola. Dale, dale. Bien. ¿Bien todo? Sí. ¿Y lo viste? Sí. ¿Qué te pareció? Muy bueno. ¿Sí? Estamos con Romina Propato, directora del espectáculo, de Silo de Vuelta. A la cámara, a la cámara. Estamos, dale. Estamos acá con Romina del espectáculo. Estamos acá con Romina Propato, la dueña del... Tranquilo. Propato, con Romina, saca Propato. Estamos acá con Romina, la directora del espectáculo. Va. Estamos acá con Romina, la directora del espectáculo. ¿Y? 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 ¿Qué es lo que más te gustó? A ver. La pileta. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría nadar en la pileta? Sí. Sí, bueno. Algún día podés venir a hacer una nota. Vos nadando en la pileta, ¿te gustaría? Dale. Sí, dale, bueno. ¿Me lo prometés? Bueno, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo te espero? No, vos decime. Vos me tenés que decir y yo arreglo todo para que vos te metas. Lo espero, ¿eh? Vamos, allá. Chau. Chau. Entonces, ahora, yo voy a ser de vos. La semana que viene estoy en extravaganza, es decir, nadando en la pileta. La semana que viene estoy en extravaganza, nadando en la pileta. Acá. Quiero agradecer en este último programa del año a Canal 12, que me dio la oportunidad de hacer el programa. A mis padres y a mi familia, que me acompañan en todo momento. Y en especial a todos ustedes, que están del otro lado de la pantalla, dándoles sentido a lo que hago. Un beso muy grande para todos ustedes y que empiecen un excelente año. Nos vemos el año que viene a las 10 por el 12. Chau, chau. 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 Chau.